Corazón espinado Corazón espinado Labios compartidos, labios divididos, mi amor Ya no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Me duele tanto estar así Y no aguanto